Bienvenidos a Fórum Actualidad. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Fórum Tributario Las personas jurídicas del régimen ordinario ya no liquidarán el impuesto sobre la renta para equidad, CRE, pero tendrán que liquidar su impuesto de renta con una tarifa más elevada. Fórum Público El derecho a la pensión de sobreviviente no se pierde por volverse a casar. Fórum Comercial Requisito para distribuir utilidades en el consorcio. Fórum Seguridad Social Conozca si de existir otros recursos económicos se excluye al presunto beneficiario. Fórum Laboral Conozca en qué consiste la mesa permanente de concertación con las centrales sindicales. Si desea conocer muchísimo más sobre eso, visítenos en nuestra página en internet www.forum.com.co O también puede buscar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Fórum, el valor del conocimiento. Fórum, el valor del conocimiento. Fórum, el valor del conocimiento.